Al señalar que con los niños no, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó que policías comunitarias de Guerrero entrenen a menores armados para vigilar el territorio. En su conferencia señaló que por muy justa que sea la causa, no es correcto utilizar a los menores como lo hacen los traficantes de personas para llegar a Estados Unidos. Aunque se tenga una causa, no se debe de utilizar a los niños, así de categórico, aunque se trate de una causa muy justa, no debe de utilizarse a los niños. ¡Gracias!